Un joven de 27 años de edad, lamentablemente este martes, perdió la vida en la alberca semiolímpica de la Unidad Deportiva de Acapulco a ser atraído por la tubería de succión de filtro de agua. El desecho ocurrió al filo de las 14.30 horas. El oxisto le apodaban el mudo de oficio herrero. Estaba pasando un día de diversión en compañía de sus amigos dentro de la alberca. Y desgraciadamente no se percató que la bomba de succión se encontraba encendida, quedando atrapado su cuerpo en la tubería que lo llevó a la muerte. Al lugar acudió al Ministerio Público para dar fe de los hechos y fue trasladado al Servicio Médico Forense.